digo no envía gonzález otro atraco veamos que a las tres de la tarde de ayer me quitaron la motocicleta un motor ellos te abordaron a ti armado con una arma para que lo llevara donde a un lugar donde me está esperando el otro socio de y ahí me quitaron el motor y me tiraron un tiro para quitarme el motor y qué te dijeron ellos cuando llegas ya cuando te llevaron me estaban pagando el dinero y sacamos mejor en vez de sacar el dinero sacan fue la pistola para quitar el motor a las 3 30 de la tarde de ayer donde te llevaron solitario exactamente van varios atracos por ahí yo no sabía y esa persona estaba encapuchada sí con macarilla macarilla y gorra